A seguir bailando gente, esto es lo que propone la banda Y suena y dice, sí, de esta manera, ahí va Exclusivo, Mariano Soria, suscríbete Hoy tú me pides, me solicitas, hoy tú me ruegas, también mi coloras Que tiene perdón, que tiene perdón Hoy tú me pides, me solicitas, hoy tú me ruegas, también mi coloras Que tiene perdón, que tiene perdón No soy yo para perdonar, pero soy hombre para olvidar tu mala intención Tu mala intención, no soy yo para olvidar tienes que perdonar Pero ya ves que la vida es justa, pero ya ves que la vida es justa Ahora tú lloras, tú lloras, tú lloras María Dos Oya, suscríbete Yo no soy yo para perdonar, pero soy hombre para olvidar Yo no soy yo para perdonar, pero soy hombre para olvidar Ay muchachas, pero qué mala decisión Yo no soy yo para perdonar, pero soy hombre para olvidar Al fallarme a la inocencia de mi amor Yo no soy yo para perdonar, pero soy hombre para olvidar Ahora, ahora yo trae mi corazón Yo no soy yo para perdonar, pero soy hombre para olvidar ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Muyas! ¡Qué! ¡Siga, Luján! ¡Siga! Exclusivo. Mariano Sol. ¡Suscríbete! ¡Vamos a volcar toda la noche! ¡Ahí ya! ¡Sí! ¡Marina Finti López! Exclusivo. Mariano Soria. ¡Suscríbete! ¡No te vayas que me quedo sin viento! ¡Y se muere sin mi amor, mi sentimiento! ¡La magia de vivir vale muy poco! ¡Si a mi lado tú no estás, lo pierdo todo! ¡Ven! ¡Ven! ¡A vivir conmigo! ¡Ven! ¡Jujer! ¡Sigo siendo tu marido! ¡Ay ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que no todo está perdido! ¡Por ti lo dejo todo! ¡Por ti lo dejo todo! ¡Solo ves! ¡Ven! ¡A vivir conmigo! ¡Ven! ¡Jujer! ¡Sigo siendo tu marido! ¡Ay ven! ¡Por Dios! ¡Que no todo está perdido! ¡Ay quédate conmigo! ¡Ay quédate conmigo! ¡Sí! ¡Van el mosquito! ¡Guarda que pica en serio el mosquito! ¡Exclusivo! Mariano Soria ¡Suscribite! ¡Cuál es el chico de Independiente! ¡Son varios, eh! ¡Suscribite! 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 Sigo siendo tu marido, ay ven, 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 que no todo está perdido, por ti lo dejo todo, por ti lo dejo todo. ¿Cómo ves? Ven, a vivir conmigo, ven, mujer, sigo siendo tu marido, ay ven, por Dios, que no todo está perdido, por ti lo dejo todo, por ti lo dejo todo. ¿Cómo ves? Ven, a vivir conmigo, ven, 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 otra de mis secuencias musicales para esta noche de ser partidos.